Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9 Buenas a todos, soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles y estoy aquí con un invitado de lujo. Un invitado que tiene una trayectoria muy larga que si realmente nos dedicáramos ahora a recorrerla, creo que la mitad de la entrevista la pasaríamos en este recuento. Pero bueno, simplemente decir que tiene una trayectoria muy abultada, muy abundante en cuanto a estudios. Él mismo se define casi como un ratón de biblioteca, como alguien que dedica mucho tiempo a la investigación y es su placer al mismo tiempo. Divulga, divulga en todas las redes, lo vemos constantemente hablando de temas de la Kabbalah. La Kabbalah, esta parte esotérica, este aspecto esotérico y profundo del judaísmo, el cual va a desarrollar ahora nuestro invitado, nos va a hablar de un modo de enfocar la vida, de un modo de entender la realidad, que es muy particular de este aspecto del judaísmo que a veces se desconoce. Así que sin más, vamos a presentar aquí a nuestro invitado, que no es nada menos que Mario Saban. ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás Pablo? Un placer, gracias. Espero que no me caiga la espada de Damocle, ¿no? Es decir, porque me has invitado aquí y tengo como temor a que me caiga la espada, pero bueno, espero que seas misericordioso conmigo. La espada cae en cualquier momento, hay que estar preparado para todo. Muy bien, un placer, un placer. Gracias, gracias por la entrevista. Igualmente, igualmente. Muy contento de estar aquí charlando contigo. Lo que quería preguntarte al inicio, mira, ¿cómo puede ser que un rabino esté aquí charlando conmigo y yo tenga barba y el rabino no? ¿Qué pasa con la barba? Bueno, en realidad es lógico. Primero porque yo no soy rabino. Y segundo, que bueno, probablemente tú cumplas la Torah más que yo. Nadie lo sabe. ¿No? San Pablo decía que la Torah está en el corazón de los gentiles, según lo que dice en Romanos, en la Carta a los Romanos. Así que, bueno, imagínate. Primero que no soy rabino, con lo cual increíble que no tenga barba, no me tengo que dejar la barba. Y bueno, no es necesario. Sabes que el tema de la barba es curioso. En el texto de la Torah dice que no se raparéis porque los sacerdotes egipcios se rapaban. Y porque en realidad, sociológicamente, cuando alguien se rapaba, podía tener una herida y había antiguamente una infección. Así que seguramente el tema de la barba era contra las infecciones. Pero bueno, poca gente lo explica antropológicamente, no las cuestiones de la Torah. Pero bueno, yo estoy feliz de que un rabino me haga la entrevista a mí. Yo la verdad es que no soy rabino porque los rabinos están ordenados por otros rabinos. Tienen que dar un examen, tienen que conocer las leyes del kashrut, las leyes de la comida pura y la comida impura. Y entonces yo, es verdad, no te miento, y esto nadie lo sabe porque no lo he comentado en ninguna entrevista. Así que tienes acá una primicia. que yo durante uno año más o menos estuve estudiando online en forma virtual con una yeshiva ortodoxa para poder ser rabino, pero me di cuenta que no era lo mío. La verdad no era lo mío porque tiene más que ver con la cocina, tiene que ver con cómo se mata el animal, los alimentos. Y la verdad no era lo mío, no era lo que mi alma vibraba. No, hay gente que vibra en esto. Como hay gente que vibra realizando la circuncisión, que es algo muy importante, o hay alguien que vibra tomando el sacerdocio en el catolicismo. Yo creo que cada alma vibra en su frecuencia. Pero yo lo intenté, es decir, yo lo intenté ver si el mundo rabínico era lo mío. Y no, definitivamente no, porque, claro, pasar por un examen solamente para tener un título me parecía absurdo cuando mi alma no vibraba ahí. A mí sí, como tú dices, y en esto coincido, realmente me gusta investigar, me gusta estudiar. Las clases también me gustan, pero con el tiempo me desgastan mucho. Impartir clases es muy agotador, sobre todo en temas tan profundos y tan complejos, como es la comogonía de la cábala, etc. Entonces es verdad que con los años las clases, a medida que pasa el tiempo, las clases me cansan más, pero lo que más me gusta es investigar. La investigación es algo que me apasiona, encontrar cuestiones originales, porque cuestiones originales son cuestiones que siempre estuvieron ahí y que nadie las ve. Y que uno lo que tiene que hacer es hurgar para poder verlas, ¿no? Y eso me apasiona, realmente me apasiona. La investigación creo que es lo mío. Respecto a esto que estás diciendo, Mario, de investigar, viste que mucha gente dice, no, se trata de la experiencia, de algo empírico. No te metas en esto de andar hurgando tanto en los libros, porque de hecho no son convenientes. Los primeros cristianos del desierto hasta desechaban y quemaban cualquier libro porque decían, preferible que lo vendas y alimentes pobres con ese libro en lugar de leerlo aunque sea sagrado. ¿Cómo encuentras ese balance entre lo racional y aquello que trasciende lo racional, aquello, lo no ético, lo que está más allá? Bueno, mira, ahí a mi modo de ver si se simplifica mucho, que a veces simplificar es complicado, tres niveles. El nivel de la materia, que podríamos llamarlo el nivel de la experiencia. El nivel de intelectual, que es experiencia intelectual, que no deja de ser experiencia. Y luego un nivel, podríamos llamarlo metafísico, en el nivel de la hojma, más allá de lo racional, lo intuitivo, lo que los antiguos llamaban la profecía, que es otro nivel, que es un nivel que podríamos llamarlo de iluminación, de una fusión con la totalidad. Creo que las tres son experiencias. La experiencia luminosa, la experiencia intelectual y la experiencia de la materia. Porque todas son experiencias. Así que experiencia es todo. No existe nada teórico. Porque al final, si lo teórico y lo práctico se dividen, en algo estamos fallando. No estamos volviendo hipócritas con nosotros mismos. Y muchas veces lo que hay que hacer es hacer carne. Por eso Pablo decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Pero, ¿qué quiere decir la letra mata, el espíritu vivifica? Eso no es una cuestión anti-intelectual. Porque fíjate que el que dice la letra mata, él escribía cartas a las diversas comunidades. Quiere decir que él se mataba todos los días. Entonces, si escribía estas cartas y las pensaba... Lo decía, muero diariamente. Bueno, en realidad todos morimos diariamente. Esto es lógico. Lo que pasa es que aquí no es muero a través de la letra, sino que, de alguna manera, la letra es un elemento muy importante de comunicación en cierto nivel. Y queda claro que hay otros niveles ocultos donde la letra no llega. Esto es clarísimo. Entonces, con la letra hacemos lo que podemos. Al final, el lenguaje es una herramienta limitada, como todas las herramientas. Entonces, no creo que debemos atacar al lenguaje por su ineficacia. El lenguaje es eficaz en el nivel en que opera. Es decir, en las limitaciones que tiene. Pero nosotros somos entes limitados. Por lo tanto, como somos entes limitados, el lenguaje también no deja de ser limitado. Y por lo tanto, siendo limitados, todas las herramientas que utilicemos van a ser herramientas que frente a la experiencia van a ser pequeñas o van a ser herramientas pobres. Pero pese a eso, las utilizamos. Porque pese a eso, las necesitamos. Es decir, para llegar a una experiencia luminosa, necesitamos estudiar. Ahora, en algunos casos no, porque hay almas que no tienen el camino del estudio. Es decir, que no necesariamente. A ver, cada alma aquí tiene un camino. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es respetar el camino de cada alma. Entonces, mi camino fue a través del estudio y alcancé probablemente algunas experiencias en ese camino. Hay gente que no tiene el camino del estudio y tiene la experiencia. Pero hay que siempre tener un efecto regulador de todo porque siempre podemos caer en un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio, como le dice Agripa a San Pablo, la cantidad de letras te marean, te enloquecen. Entonces, cualquier cosa en la realidad en exceso puede enloquecer, inclusive las experiencias luminosas. Porque aunque mucha gente se van a glorie, o no se van a glorie, sino que afirme y diga que la experiencia es lo más importante, vivir de experiencia sin poder comunicarla es desesperante. Por lo tanto, es posible que la experiencia es importante, seguramente es importante, es importante, pero creo que debemos comunicar que somos animales hablantes, ¿no? Es decir, que tenemos una comunicación a través del habla, una comunicación a través de la escritura, siempre entre paréntesis entendiendo de que son herramientas imperfectas o herramientas limitadas, pero en el nivel en que operan, operan bien. Y hay mucha gente que, por ejemplo, ha tenido grandes transformaciones a partir de la lectura, ¿no? El caso, por ejemplo, de Dietz Stein, leyendo a Santa Teresa de Jesús durante una noche. Entonces, ahí se produjo una revelación luminosa a través de la palabra, a través de la escritura. Quiere decir que la mística no solo es una experiencia material, sino también es una experiencia intelectual. ¿Por qué no? No podemos una herramienta que nos da Dios abandonarla y dejarla de lado. Estaríamos haciendo idolatría, entonces, de la experiencia, si dejamos al intelecto de lado. Bien. Ahora, cuando hablabas de esta realidad oculta, esto que está detrás, siempre dentro de la historia del pensamiento hay dos clases de abordajes. El abordaje que considera que hay algo a priori, algo como que Dios tiene un plan, una inteligencia, un logos, ya tiene todo armado, y el ser humano lo descubre, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra vertiente, que es la que dice que no, que en realidad no hay nada armado, sino que se construye en el acto, en la subjetividad, en el acto de ver y de percibir. ¿Tú crees que el ser humano en cuál de las dos posiciones está? ¿En un constructor de la realidad, como si fuera una extensión de esa misma divinidad, que la construye con la divinidad, o simplemente se trata de ir, como decía Platón, descubriendo ese plan original? En realidad, ni es a priori ni a posteriori, porque en la eternidad no hay tiempo. Por lo tanto, el problema de nuestra mente es entrar en la dualidad del tiempo. Es decir, creer que el pasado y el futuro son cuestiones diferentes. Y las vemos como diferentes porque estamos en el plano temporal. Por eso tú planteas la cuestión de a priori y posteriori, que es lógica desde el punto de vista racional, pero es ilógica desde el punto de vista de la eternidad. Porque en la eternidad tengo mi libre albedrío y está todo estipulado. Y esa paradoja entre libre albedrío y predestinación es una paradoja que la mente humana a veces no puede alcanzar y que en la cábala se estudia profundamente. Con lo cual, lo a priori y posteriori es lo mismo en la eternidad. Con lo cual, es muy complicado poder explicar cómo puede ser que lo a priori y posteriori es lo mismo. Porque en la eternidad no hay tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer mañana ya no hay mañana en la eternidad. Ya el mañana ya se sabe en la eternidad. Y lo que he realizado no ha quedado en el pasado en la eternidad. Es un presente continuo en la eternidad. Por tanto, en la eternidad somos una información permanente. Nosotros vemos pasado y presente. Nosotros vemos a priori y posteriori. Por eso tenemos la confusión de predestinación y libre albedrío. Pero en la eternidad no hay ni libre albedrío ni predestinación. Porque en la eternidad es información. Y por lo tanto, toda la información a posteriori es a priori y toda la a priori es a posteriori. Pero en la mística, por ejemplo, se habla mucho acerca de esa eternidad, ¿no es cierto? Que los latinos hablaban del subspecia o subspecia eternitatis, subspecia temporis, con la mirada del tiempo, con la mirada de la eternidad. Pero resulta que el ser humano tiene una mirada del tiempo, una mirada temporal. Y por más que busca, a través de la meditación y otros medios, apagar esa mirada temporal para acceder a esa mirada intemporal, siempre de alguna manera todos los místicos, incluido Plotino, por ejemplo, decían, al final bajo, otra vez. Ya no sé qué pasa. Caemos otra vez. Pero cuidado con bajar y caer. Son dos cosas diferentes. Porque bajar y subir no es bajar y caer. Creo que ahí hay un problema. Es decir, en el cristianismo hay caída. En la mística judía hay subida por la caída. No hay caída. Es decir, que hay una concepción de uno baja para subir y uno sube para subir. Y uno sube para bajar y uno baja para subir. Es decir, en las cuatro. Porque uno está en un constante proceso de crecimiento. Entonces, si tú estás aprendiendo, nunca bajas. Entonces no hay caída, hay subida. La caída te provoca la subida. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos en la mística porque la verdad es la paradoja. La verdad es la oscilación constante. Y si queremos aplicar las categorías racionales a la mística, se nos vuelve imposible. Porque realmente, y en esto te lo puedo asegurar por mi propia experiencia personal y por comprender a los cabalistas de antaño, que se puede llegar al pensamiento eterno. Se puede llegar al pensamiento circular. Lo que sucede es que cuando uno baja tiene que saber qué ajustes tiene que realizar para adaptarse a la distorsión del pensamiento temporal. Es decir, bajas al pensamiento temporal, pero cuando bajas al pensamiento espaciotemporal, puedes llevar las semillas de la eternidad dentro del espacio-tiempo y resistir, desde un punto de vista del pensamiento, un pensamiento atemporal que se encuentre dentro de la realidad. En definitiva, se pueden encontrar las semillas del reino de los cielos en la Tierra y no por bajar a la Tierra uno no va a encontrar el reino de los cielos. Entonces, en el fondo, aunque a priori podríamos decir, dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, final, lo que es de Dios, termina tirando el poder del César. Es decir, al final, se ve que el César es un monigote de Dios. Pero eso es al final. A priori no lo podés decir porque el elemento político se enfrenta contigo. Pero a posteriori, todo místico termina nunca en el mesianismo, en la fuerza mesiánica. Es decir, el místico es apolítico porque quiere su cambio personal, su teyugá, pero luego eso va a cambiar las condiciones sociales, las condiciones históricas, y se va a transformar en un elemento mesiánico. ¿La diferencia cuál es? Que cuando el místico entra en su interioridad, contacta con esa percepción eterna, de eternidad, y cuando sale el místico hacia la realidad, ve todas las contradicciones de la realidad a la hora de operar con ese pensamiento. Y puede sentir en su interioridad que es un hipócrita, porque él quiere actuar como el reino de Dios y se da cuenta que el policía te pone una multa y el reino de Dios aquí no aparece, porque tú querrías aparcar sin que nadie te ponga la multa en el reino de Dios. Pero alguien te pone una multa, con lo cual caes en picada al reino de la materia. Entonces, cuando sucede esto, cuando sucede esto, uno tiene que mantener la semilla de la eternidad, la semilla de la luz, en el mundo de las clipot, en el mundo de las cáscaras. En definitiva, la redención se opera en la materia si espiritualizamos la materia. Y es verdad que la materia distorsiona la realidad eterna que nosotros conocemos. Pero es como que tenemos que forzar a que la materia rompa las cáscaras para ver cuál es el fruto del reino de los cielos dentro de la materia. Sí, tú planteabas en alguna ocasión un binitarismo, ¿no? Planteabas esta idea de, por eso mismo, de un telos, de un propósito, de que el ser humano tiene que trascender, ¿no? Esta idea de este mundo, así como está, no está bien, como la caída cristiana, por ejemplo, o, bueno, judía también, obviamente, y una idea de regreso y de metanoía, de transformación. Pero, ¿cómo es esto de, tú decías que hay dos aspectos de... Bueno, perdón, perdón que te interrumpa, en el mundo cristiano tiene una ventaja, porque, digamos, en la historia se produce una caída y aparece Jesús que levanta un poco, los levanta un poco de esa caída, ¿no? En cambio, en el judaísmo, estamos en caída libre, porque en realidad en el judaísmo estamos siempre viendo lo que está faltando, porque estamos trabajando hacia el Mesías que, a mi modo de ver, no va a llegar nunca, solamente tenemos ese Mesías en nuestro interior. Pero, lo que uno sospecha cuando se conecta con la realidad, porque al final la realidad es la enfermedad, la muerte, las separaciones matrimoniales, hijos con padres que... Y esa es la realidad, y esa realidad no está redimida. Esa realidad, y lamento, ¿no? Porque quizás un cristiano va a decir sí, está redimida porque llegó el Mesías, pero no está redimida porque sigue habiendo pobreza, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo enfermedad. Entonces, ¿por dónde estamos unidos en el punto místico? Que la redención empieza por el alma, empieza por uno, empieza por uno mismo. Uno hace todo lo posible para dentro de la imperfección en la que lo ha construido Dios, tratar de hacer lo mejor posible. Es decir, hay un, podríamos decir, un motor de autorredención personal. Tiene que existir una redención personal. Seguramente va a venir gente del ala conservadora diciendo esto es el subjetivismo postmoderno, como se llama un ataque ideológico del mundo conservador a lo que estamos diciendo. Pero, si es subjetivismo postmoderno, Jesús era un subjetivo postmoderno, porque él hablaba de que el reino de los cielos estaba en el alma de las personas. Claro. Pero, ¿tú crees que esta redención de la que hablabas, esta metanoía, esta transformación, tiene un final o es eterna? ¿Es algo que eternamente se va produciendo? Bueno, en realidad el universo no es eterno. Según Isaac Abrabanel, el universo es finito y según los físicos, dentro de 170 mil millones de años, el universo va a desaparecer. Con lo cual, nada es infinito, ni el propio universo. Y dado que el universo es infinito, nosotros, aunque avancemos en nuestro nivel de conciencia, si el universo desaparece, inexorablemente también desapareceremos. Ahora, aquí la cuestión es qué somos nosotros, si somos el envase o somos información. Creo que ahí está la clave del asunto. Si nosotros nos comprendemos, nos autocomprendemos como información, la información es eterna. En ese sentido, estaríamos operando en la eternidad. si somos la materia que nos vemos como este animal racional que somos, indudablemente es una casca, un envase que claramente es temporal. No solamente por la muerte física, sino por la muerte de la especie. Entonces, la cuestión es cuál es el objeto de la conciencia en el universo. Más allá de que la conciencia esté en un mosquito, que esté en una araña, que esté en nosotros o que esté en civilizaciones mucho más avanzadas. Y creo que ahí está el punto. No tendríamos que ser tan antropocéntricos para crearnos los dueños del universo como eje. Creo que lo que hay de eje en el universo es la conciencia, de la cual nosotros somos representantes, mediocres, ¿no? Pero somos representantes. Pero hay conciencia en el universo. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el objetivo por el cual se creó el universo? El universo se creó para la revelación de la conciencia, para la revelación de información. Y nosotros tenemos que investigar, experimentar, estudiar para revelar esa conciencia. Por lo tanto, como dicen los grandes cabalistas, como Luchato, hemos sido diseñados para conocer, estudiar y ser conscientes. Es decir, la conciencia ha venido aquí para hacer más conciencia. La conciencia ha venido a hacer para hacer más conciencia. La semilla de la flor ha venido para hacer más flor. Y la flor alcanza su nivel de máximo desarrollo como flor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es alcanzar nuestro máximo nivel de desarrollo de la conciencia. ¿Hay un límite? A ver, si lo vemos desde el punto de vista de la finitud del universo, te reitero, hay un límite. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la información infinita, que desde el infinito puede entrar dentro del universo, no tenemos límite. bien, bien. Cuando hablamos de esta redención y de esta hemos venido para aumentar la conciencia o descubrir esa conciencia o potenciarla, en última instancia si esa conciencia es la conciencia suprema, infinita, ¿estaríamos redimiendo a Dios? ¿Somos los ojos de Dios que se mira a sí mismo para conocerse? En realidad nosotros no redimimos a Dios. En realidad Dios se redime a sí mismo sin necesidad de redimirse, lo cual nos lleva a otra paradoja. Es decir, ¿qué necesidad tiene Dios de redimirse a sí mismo? Porque según Sacluria y los cabalistas Dios se exilió. Por lo tanto, toda la redención que está haciendo Dios es para salir de su propio exilio. Entonces, si Dios se redime a sí mismo para salir de su propio exilio, la pregunta es ¿para qué se exilió? Si al final se iba a redimir. Entonces, Dios se autoexilió para que nosotros creamos que existimos. con lo cual, por amor, nos hizo existir. Entonces, Él se exilió para que nosotros podamos existir y nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es redimirnos a nosotros para poder redimirlo a Él. Con lo cual, nuestra redención lo que opera es anular nuestra identidad para volver al mismo lugar de Dios, donde siempre estuvimos. Lo que pasa es que con la idea de la independencia, de la existencia, lo que Dios hizo es hacer un exilio falso, porque en realidad en el interior de nosotros está la redención. Así que hay un exilio en las formas y una redención en el fondo. Pero no es un hecho doloroso el que convivan la posibilidad de redención hacia una realidad mucho más inmaterial, digamos, de nuestra parte, con ese subjetivismo más material al estilo de que si tú estás, por ejemplo, con Marisa, que es tu pareja, y tú le dices bueno, nuestro amor nos conecta y nuestro amor es infinito y ella te dice sí, pero dame un abrazo y tú le dices sí, pero el amor, el amor, es decir, esa realidad trascendente de somos seres trascendentes, somos eternos, no hay una parte nuestra que reclama pero necesito cariño individual, necesito... Por supuesto, por supuesto, el amor de pareja, el amor a los hijos, el amor a los padres, son todas manifestaciones finitas, pero en realidad las manifestaciones finitas tienen un componente infinito, es decir, si yo te pregunto a tu hijo dale tantos abrazos como tú lo amas, tú me vas a decir no lo puedo abrazar tanto como lo amo porque lo amo tanto que los abrazos no me alcanzan, sí, lo mismo con tu pareja, lo mismo con tus padres, ¿qué quiere decir? que las herramientas que nosotros tenemos siempre son finitas, entonces por más que abracemos a alguien siempre vamos a tener un amor que desborda a la finitud y nosotros somos sujetos trascendentales, siempre estamos desbordados, nosotros nos desbordamos, nos desbordamos con el alimento porque queremos desgastar el alimento, nos desbordamos con el amor y ¿por qué? porque nosotros provenimos de Dios que es un desborde total en el universo, por ese motivo nosotros vinimos aquí a aprender de los límites y los límites son dolorosos porque nosotros no podemos dar los abrazos infinitos que querría dar uno a un hijo, es imposible, entonces tenemos la imposibilidad de la limitación, pero la imposibilidad de la limitación no es un dolor, es el precio que nosotros pagamos para ser independientes falsamente de la matriz, porque en el fondo somos la matriz, pero en realidad nosotros tenemos esa vivencia de independencia, esa vivencia de subjetividad, la gente no tiene que entender el límite como dolor, la gente tiene que entender el límite como la potencia del deseo para pasar el límite, nosotros tenemos una mala percepción del límite, nosotros tenemos un gran problema con los límites, sea la enfermedad, la muerte o los límites que estamos hablando naturales, físicos, de un abrazo, porque nosotros no entendemos que justamente esos límites nos hacen desear superar los límites, es decir, el deseo está basado en la superación de los límites, así que gracias a Dios que estamos limitados, y la gente llora y siente dolor en el límite, pero no tiene que sentir dolor en el límite, el límite está para ser superado, es decir, que el límite está como la raíz del deseo, no la raíz del dolor. Ese encuentro con el límite va mediado normalmente por el patos, por la emoción, por la pasión del momento, y pienso en los personajes de la Biblia, como por ejemplo Jacob, que apasionadamente siguiendo los consejos de su madre le roba la primogenitura a su hermano Esaú, trayendo un problema, Moisés que mata al capataz este egipcio, de repente Abraham que dice que su esposa es su hermana para salvar una situación y que no tener problemas, y así tantos otros que uno dice pero si estaban bien ¿por qué coquetear con el límite? ¿Tú dices eso fomenta una comprensión? Porque no es que se coquetea con el límite, es que en realidad el ser humano primero por deseo quiere superar el límite y en segundo término porque nadie es sabio sino coquetea con el mal y eso no quiere decir que uno sea malvado sino que el mal lo ataque. Fíjate lo que dice Maimonides sobre el libro de Job y en pocos días si Dios quiere saldrá mi libro en las estrategias del Satán que es un análisis del mal desde la Cábala Hebrea y fíjate lo que dice Maimonides sobre Job Job era justo pero no sabio y la pregunta es ¿qué le faltaba para ser sabio? Que el mal lo ataque ¿qué sucede cuando una persona sufre, pierde la madre porque murió o pierde el padre se separa el hijo no le habla bueno, todos los problemas que cualquiera de los que nos está escuchando puede tener una enfermedad etcétera no es exclusivo de ningún ser humano los problemas todos ricos y pobres los problemas los tienen todos ¿no? en consecuencia aquí lo que dice Maimonides y toda la tradición luego de la Cábala es que cuando el mal ataca la persona se da cuenta de alguna manera de qué elementos qué fuerza tiene en su interior qué energía tiene en su interior de superación y Job se dio cuenta de esa energía no se alcanza la sabiduría si el mal no te ataca si el mal no te ataca no se alcanza la sabiduría porque no estamos en una situación de bondad permanente sería algo macabro la bondad permanente por parte de Dios hay mucha gente que dice Dios es malo porque trae el mal no, Dios es bueno porque trae el mal porque si no aquí la gente no aprende el aprendizaje sin el mal es imposible con el bien la gente se duerme si a ti te financian si tú no tienes que trabajar mañana si tú lo tienes dado ¿para qué te levantas mañana por la mañana? ¿cuál es? ¿cuál es el desafío? el desafío por el cual una persona a la mañana se levanta es porque tiene un límite tiene un deseo que cumplir si nosotros tuviéramos todos los deseos satisfechos por Dios nuestra vida sería tristísima inútil no nos levantaríamos nunca a la mañana porque no tendría sentido la vida imagínate un Dios que sería como la lámpara de Aladino que te satisface todos tus deseos te levantas a la mañana y dices quiero tener más dinero te da todo el dinero que tú quieras quiero tener este trabajo te da el trabajo que tú quieras al final del día estás muy aburrido porque ya lo tienes todo ¿qué es lo que sucede? eso lo vemos reflejado ese ideal en muchos paraísos el paraíso islámico el paraíso cristiano y entiendo que el paraíso judío también es comer con los justos y inclusive hay un hay un apocalipsis medio apócrifo que habla de comerse al leviatán y al vehemot entre todos yo te voy a explicar yo te voy a explicar una pequeña anécdota del paraíso judío si te interesa es una pequeña anécdota que es muy bonita y hay una persona que le dice a su rabino que él quiere llegar al paraíso entonces el rabino dice para llegar al paraíso tienes que estudiar la Torah tienes que estudiar la Biblia tienes que ser justo buena persona darse de acá ayudar a los pobres cuidar a los enfermos honrar a tus padres bueno el tipo honra a sus padres cuida a los enfermos estudia la Torah estudia el Tanaj estudia y estudia y estudia y es una buena persona y un gran estudioso y muere finalmente muere entonces llega al tribunal celestial y el tribunal celestial ve el legajo de este hombre y dice este hombre al paraíso directo es que es increíble ayudó a todos los enfermos estudió sin parar conoce las leyes del Talmud de la Biblia bueno este hombre entonces le dicen señor paf le sellan el tribunal celestial Dios ahí al paraíso directo entra al paraíso y ve a toda la gente estudiando y dice ¿qué pasa acá? yo quería llegar al paraíso tú no te diste cuenta que ya estabas en el paraíso entonces fíjate lo que va a decir Spinoza la virtud no tiene recompensa la virtud su recompensa es la propia virtud cuando tú eres virtuoso no tienes que ser virtuoso por una recompensa tienes que ser virtuoso porque en esa virtud ya existe el paraíso lo que la gente no comprende es que el paraíso y el infierno están aquí también uno no va al paraíso ni va al infierno son estados del alma por lo tanto cuando tu estado del alma aquí está en el paraíso ya estás en el paraíso no necesitas morir para pasar al paraíso pero cuando se habla de la virtud del justo dentro del judaísmo el tzadik me parece que se le dice así es el tzadik el tzadik como Job está involucrada la idea de soportar sostener como Job tuvo que soportar el embate de Dios que le dijo amárrate los lomos que vamos a contender es decir la virtud implica una dosis de esfuerzo y de filtrar por decir la ira de Dios mira en principio hay que tener mucho cuidado con el punto donde surge tu pregunta porque hay un peligro con respecto al concepto de justo dado que el salmo 14.1 y 14.3 dice no hay justo ni uno no hay quien haga el bien quiere decir que partimos de una base nosotros no podemos calificar a nadie de justo porque siendo todos hombres imperfectos nadie es justo y aquellos que calificamos de justo siempre tienen un lado oscuro por mínimo que sea así que siguiendo el salmo 14.1 y 14.3 no hay justo ni uno no hay quien haga el bien por más justo que sea siempre hay alguna parte oscura en ese justo entonces primer punto el segundo punto es que luego ese justo tiene que saber cómo operar frente al mal pero ya no estamos hablando del mal intencional del otro ni el mal intencional por supuesto ni de sí mismo porque si lo estamos calificando como justo suponemos que no hay mal intencional estamos hablando de la imperfección humana es decir estamos hablando de que yo con la mejor intención te diga algo que tú lo interpretas mal y por lo tanto yo operé con toda mi justicia interior pero lo que ha sucedido es que por nuestra comunicación deficiente a nivel humano por nuestras limitaciones en la comunicación tú lo comprendas mal y por lo tanto tú te puedas pelear conmigo te puedas ofender etcétera entonces ¿de dónde nació esta ofensa? bueno de tu mala interpretación y de que yo quizás tampoco me explique muy bien es decir ambos tenemos un límite frente a esa situación dolorosa estamos operando sobre un dolor producto de la imperfección humana y producto de las limitaciones que tenemos ¿cómo salimos de ahí? salimos a través del DAT de la conciencia es decir de revisar mi intención de revisar mi lenguaje de revisar mi comunicación y al final tengo que revisar mis límites ¿dónde estaría la posibilidad de salir de este enredo? salir de este de este esquema entendiendo que el alma humana opera en niveles de limitación cada vez más extensos a medida que uno va integrando sus partes oscuras es decir el alma humana en el nivel del cuerpo es muy limitado pero el alma humana en el nivel emocional no es limitada es menos limitada con lo cual tú no estás dándole abrazos a tus hijos físicamente todo el día pero en el nivel emocional tú les amas aunque no le estás dando un abrazo y les amas en todo momento quiere decir que hay niveles del alma podríamos llamar mucho más extensos donde no tienen limitación o tienen poca limitación hasta llegar al infinito donde no hay ninguna limitación lo que se propone a través de la historia de la cabalada de la historia de la mística de todos los místicos en el mundo judío es que el camino de alguna manera de ascenso hacia la divinidad es un camino donde los límites de tu subjetividad se van diluyendo al punto que llegas a la iluminación a la de Bekut o al Vitul a la aniquilación y se diluyen porque tú vas ascendiendo y ascender ¿qué quiere decir? profundizar en tu alma entonces ahí surge una paradoja porque en el fondo del alma hay vacío no hay un yo no hay sujeto por ese motivo hay mucha gente que le tiene mucho miedo al avance místico porque el avance místico te lleva a un estado de nada a un estado de vacío entonces la gente se acerca me llama me escribe me dice me siento vacía yo digo qué feliz que se siente vacía porque llegó a lo más profundo de su alma pero la gente le tiene miedo a ese vacío porque no encuentra un sujeto ahí quiere decir que el sujeto quiere elevarse en tanto sujeto pero cuando desaparece su identidad subjetiva en ese nivel tan profundo el sujeto tiene mucho miedo porque dice ahí no hay nada y yo digo hay que festejar que usted llegó a la nada porque ahí no hay subjetividad de donde a donde estamos llegando pero la gente le tiene tanto miedo a ese vacío interior de la nada que se aferra otra vez a su subjetividad pero esa nada Mario es una nada que incluye digamos al sujeto en el sentido de que yo llego a ese estado de vacío que dices pero después puedo ir al supermercado y decir me da un kilo de no sé qué o desaparezco por supuesto no no por supuesto esto es esto es completamente lógico estamos operando en dimensiones simultáneas no estamos hablando en dimensiones sucesivas es decir tú no dejas de querer a tu señora por hablar conmigo la sigues queriendo mientras hablas conmigo en consecuencia puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo la vida de ir a comprar una fruta no implica que tú vayas ascendiendo hacia la divinidad es decir no ora y clabora es decir tú puedes estar orando y subiendo y mientras trabajando ¿no? esta exposición a la tentación que me hacía acordar que decías hace un rato me hacía acordar a ese dicho del Martín Fierro que es ese libro gauchesco argentino que dice en la cancha se ven los pingos es decir los caballos se nota si son buenos realmente cuando corren no cuando desfilan y me acordaba de ese concepto dentro del judaísmo que es el Yetzir Hara y el Yetzir Hato ¿no? que son esas dos naturalezas la tentación nos ayuda a reconocer el Yetzir Hara que hay en todos nosotros ese es el propósito bueno en realidad nosotros no estamos tentados por nada y estamos tentados por todos la palabra tentación es bastante bastante peligrosa porque en realidad fíjate que la tentación podría ser catalogada como algo negativo nosotros estamos tentados positivamente y estamos tentados positivamente por la serpiente es decir no estamos tentados negativamente es decir cuando lo negativo se ve como negativo es donde entramos en la dualidad lo negativo es decir no tiene que ser visto como negativo tiene que ser un obstáculo por lo tanto nunca estamos tentados hacia el mal estamos tentados hacia el bien a través del mal y el mal es un instrumento para la iluminación es decir Dios crea la serpiente porque al final la gente aquí se pierde ¿no? la serpiente parece que vino de Marte y Dios no la creó vino como un contrapoder como un contrapoder divino no señores la serpiente fue creada también por Dios entonces alguien va a decir pero entonces ¿satán fue creado por Dios? claro que fue creado por Dios y esa es la base del monoteísmo no hay dualismo lo que pasa es que cuando empieza mucha gente a decir Satanás la tentación de la serpiente como un contrapoder de Dios lo que están haciendo sin darse cuenta es sacarle la omnipotencia a Dios porque lo están haciendo completamente le suspenden el poder divino frente al Satán es decir si Satán tiene tanto poder ¿de dónde le viene el poder? le viene el poder de la divinidad de la misma matriz entonces cuando viene Satán Satán bienvenido porque Satán es un enviado de Dios para desafiarme y yo poder crecer entonces por favor que aquellas personas que nos estén oyendo entiendan que la tentación es muy buena que me tiente todo a mí es decir yo quiero ser tentado por todo porque de acuerdo a cómo yo superé esos obstáculos es que yo voy a subir a la luz claro entonces en el Tanaj que vemos constantemente la presencia de un Satán que es compañero de Dios como por ejemplo en el caso de Job o la serpiente en el paraíso o en el Edén o bien también en el libro de Tobías que aparece un asmodeo uno así pero siempre son como tú dices forman parte de no como pasa en el Nuevo Testamento donde empieza a ser el enemigo a combatir constantemente porque fíjate que el cristianismo es Satán y exorcismo por todas partes claro claro es que el cristianismo lamentablemente en esto se desgajó bastante del monoteísmo inicial del judaísmo dándole a la figura del Satanás una fuerza increíble en los movimientos evangélicos sobre todo tú ves que parece que Satán tiene o más poder que Dios o casi un contrapoder y eso es completamente fuera de las escrituras completamente es más el propio Jesús lucha contra Satán 40 días y después queda vencido es decir que al final y el propio Jesús Yeshua dice líbranos del mal se lo pide a Dios que nos libre del mal es decir no es porque va a luchar contra Satán porque si Dios puede controlar el mal le estamos pidiendo que líbranos del mal entonces claramente lamento decir la función del mal se ha comprendido mal y como la función del mal se ha comprendido mal entonces le están dando mucha gente una entidad del mal que no tiene ahora alguien va a decir ¿existe el mal? claro que existe es una energía que está mal situada pero cuando tú la sitúas bien a esa energía es decir cuando tú en vez de comprar áramas compras medicamentos porque ahora tenemos muchos misiles en todo el mundo pero contra este virus invisible nadie puede luchar porque no hay vacuna entonces claro si la humanidad se hubiera dedicado más a la investigación científica y a juntar vacunas y entonces ¿para qué todos los misiles que tenemos? aquí yo creo que ¿dónde está Satán? Satán está en nosotros cuando nosotros ponemos un montón de energía llámese dinero o llámese esfuerzo en cuestiones totalmente inútiles e intrascendentes y eso tiene que ver con nuestro nivel de humanidad nuestro nivel de conciencia entonces yo creo que Satán opera cuando nuestro nivel de conciencia es bajo pero cuando nuestro nivel de conciencia es alto Satán se va y se jubila se retira porque no tiene nada que hacer con lo cual en realidad yo muchas veces digo la luz no lucha contra Satán la luz ilumina y cuando la luz ilumina Satán se va solo porque ya cumplió su función pero la función del Satán es iluminarme también con lo cual yo creo que hay que revisar profundamente sobre todo en el mundo cristiano evangélico la cuestión del mal porque la tienen muy mal a la cuestión del mal le dan una entidad tan grande que se transforman los propios que combaten el mal se transforman en el propio mal a lo largo de la historia Mario también con este tema del mal como mecanismo que nos ayuda a despertar y no tanto mal como malo ha habido mucho recelo porque fíjate que toda la historia de los alumbrados y todas estas supuestas herejías que inclusive si lo trasladamos al mundo de hoy serían los místicos o sea cualquier místico sería visto como alguien peligroso porque entiende que el mal no es tan malo y ha habido muchos que decían bueno podemos darnos no sé el placer de comer una comida sabrosa ver un atardecer mientras que los otros los conservadores dicen no 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 porque eso es malo es malo claro claro y fíjate que los que dicen el mal es muy malo terminan creando la inquisición y creando a los alumbrados entonces hay una cuestión de lo que yo te estaba justamente comentando justamente el que dice el mal es muy malo asume las características de ese mal malvado es decir que cuidado el que quiere purificar por el fuego al hereje porque ese es el inquisidor y con lo cual el inquisidor lo que está haciendo realmente luchando contra Satanás es asumiendo a Satanás dentro de sí mismo por eso cuidado con los que luchan contra Satanás porque se vuelven Satanás ellos mismos la tiranía de los buenos cuidado los supuestos buenos los supuestos buenos supuestos buenos me gustaría bueno sí Jesús mismo decía que me llamas bueno dice quien es bueno el padre nada más me gustaría retomar esto del binitarismo que planteabas tú decías algo así parafraseando como que el dios de la mercabá no era el mismo dios del infinito como que había dos realidades que convivían y eso me hace acordar bastante a lo que se llama a veces el dualismo gnóstico donde se habla de un demiurgo y un dios trascendente totalmente apofático que no puede calificarse hay una conexión hay que tener cuidado de hacer un paralelismo directo entre ellos porque son cosas diferentes el gnosticismo entendía que el poder del bien y del mal estaba en el mismo nivel por lo tanto cuidado con el gnosticismo porque había ahí prácticamente era maniqueo y el mal y el bien infinitamente eternamente perduraban en esa lucha cuando hablamos del binitarismo desde la cabalá cuando los cabalistas dicen que el dios de la mercabá el dios del trono está en el universo de Briá en qué tarde el universo de Briá lo que están diciendo es que el poder del dios de la mercabá es inferior al poder del Einzhov que hay un dios que es el Einzhov y el de la mercabá es el dios menor del trono divino que no tiene esa fuerza por eso se lo llama el arcángel Metatrón y que por lo tanto cuando el Einzhov se dio cuenta que Metatrón podía llegar a pensar que él era la autoridad en el universo le dio 70 latigazos dice la tradición rabímica ¿y por qué? porque no es un binitarismo en el mismo nivel no hay dos dioses hay un dios menor o llamémosle Metatrón que es el del dios de la mercabá y el infinito y el dios menor es el que nos revela al infinito estamos lejos del gnosticismo maniqueo que habla de dos contrapoderes en el mismo nivel aquí no estamos hablando del mismo nivel una cosa es un binitarismo jerárquico y otra es un binitarismo transversal pero por ejemplo el dios de todo el Tanaj al que le ora Abraham por ejemplo es el de la mercabá claramente es el de la mercabá ¿y se trata de ver a la Einzhov a través del de la mercabá? es lo que es lo que intenta hacer la mercabá cuando pide que no realicen imágenes porque el pedido del dios de la mercabá de no realizar imágenes es entiendan que no tienen que orar a mí sino que tienen que orar a la Einzhov es decir la revelación del dios de la mercabá es el infinito por eso no quieren que hagan imágenes porque si el dios de la mercabá hubiera querido que le oren a él la gente hubiera hecho imágenes del dios de la mercabá la prohibición de las imágenes es la clave la llave principal de toda la Torah la persona que entienda de por qué se prohíben las imágenes tiene la llave maestra de toda la Torah de toda la Biblia ¿por qué? porque el dios de la mercabá pide que no se hagan imágenes para que se pueda abstractamente entender los niveles del infinito para que se entienda que el dios de la mercabá viene a revelar información anticipadamente es como imagínate la situación que nosotros lleguemos a un planeta donde el nivel de conciencia es muy bajo si nosotros llegamos nos pueden creer que somos dioses por nuestro nivel tecnológico y nosotros tenemos que decir no hagan imágenes de nosotros porque hay un dios infinito que es al que tienen que orar ¿ok? entonces nosotros para ellos seríamos como el dios de la mercabá porque seríamos una especie de dioses es como cuando los españoles llegaron a América que en México creían que eran dioses bueno entonces el punto ¿dónde está? el punto es que el dios de la mercabá los cabalistas le pusieron el nombre de Metatron Arcángel Metatron porque lo tenían que desdivinizar entendiendo de que el dios de la mercabá no quería ser ni nombrado por eso no se nombra al nombre del dios de la mercabá porque el dios de la mercabá no quiere ser sujeto quiere ser quiere poseer un nombre que es cosmogónico y fíjate que cuando los cabalistas analizan el yud hei bab hei el nombre de dios analizan la contracción de todo el universo entonces la pregunta es si yo me presento en vez de Mario Sabani y te digo yo soy yud hei bab hei ¿qué? tú también es yud hei bab hei y todo el universo yud hei bab hei porque las cuatro letras del nombre de dios están mostrando las diversas contracciones del universo un dios que se presente con un nombre sin nombre o con un nombre cosmogónico te está diciendo no creas en mi subjetividad porque yo soy intermediario de un nivel de conciencia infinito mucho más elevado y por eso te prohíbo que hagas imágenes porque si tú haces imágenes tu nivel de conciencia va a llegar a orarle a la imagen y no va a orar a quien está detrás de la imagen a la energía que está detrás de la imagen por lo tanto la cuestión del no hacer imágenes es clave para entender cuál fue el objetivo del dios de la Merkabá con lo cual si entendemos esto que puede volver otra vez el dios de la Merkabá tranquilos pero no podía volver el dios de la Merkabá en estas condiciones de tan bajo nivel de conciencia porque si viene el dios de la Merkabá vamos a creer que es dios no el dios de la Merkabá es un dios que nos está haciendo de intermediario con el infinito por eso se está se está realizando y propone las no imágenes la no construcción de las imágenes aunque tenga aunque tenga esas actitudes a veces de yo soy un dios celoso y que me enfadé porque me traicionaron con no sé quién y se enfada se enfada porque es subjetivo se enfada como nosotros el tipo se enfada y vuela Sodoma y Gomorra así que cuidado con este dios es un dios muy subjetivo es un dios que tiene su carácter nuestro dios es un dios con carácter es un dios que no tiene la vía de la izquierda y la vía de la derecha es un dios de amor y de temor de temor no de miedo sino de respeto pero nosotros también tenemos ambas nosotros también tenemos de amor y de temor ¿cuál es la mejor actitud para tratar con este dios? porque según él propone hay toda una serie de instituciones y de instituciones en el sentido de lo que se instituye como desde la circuncisión hasta los códigos mosaicos uno puede quedar encapsulado en eso y quedar cerrado a aquello otro que es el dios ¿cómo le llamas? el Ain Sof mira todos los rituales y todo el texto de la Torah y todo lo que las religiones han creado son envases para nosotros poder llegar al contenido pero lo más importante indudablemente es el contenido fíjate que el texto de Proverbios dice quienes buscan a Dios entenderán todo quiere decir que tenemos la clave en el propio texto bíblico quienes buscan a Dios ¿y qué implica buscar a Dios? implica buscar a Dios implica experimentar estudiar crecer en forma permanente y el que está creciendo en el nivel de conciencia en forma permanente ya está haciendo su trabajo alguien lo puede hacer desde la tradición judía alguien lo puede hacer de la tradición islámica alguien lo puede hacer desde China desde Japón de la India cada uno en la cultura en que ha nacido tiene su camino para acceder a ese nivel de conciencia a esa búsqueda es decir que si yo nazco en Corea y estoy buscando a la divinidad indudablemente lo que estoy haciendo es cumplir con ese mandamiento con esa búsqueda de progreso en el nivel de conciencia por supuesto no es un progreso material que también lo es porque uno en la materia no quiere vivir mal es decir no es incompatible pero que es una búsqueda de un progreso global de un progreso espiritual global entonces en ese progreso espiritual global es para lo que hemos venido ahora cada uno va a tener un ritual según la costumbre de la familia entre los ortodoxos judíos tendrán su ritual la gente del opus dei tendrá su ritual la gente del chamanismo tendrá su ritual y los rituales no nos hacen ni mejores ni peores personas es decir son cápsulas como tú bien dices envases para poder ver el contenido de fondo y Mario esto esta visión de ese dios Ainzhov que está más allá el apofático ¿tú crees en tu investigación que viene desde los primeros tiempos del judaísmo o es una evolución posterior por ejemplo desde no sé Alejandro Magno con su influencia griega y este pensamiento de lo no ético platónico mira yo creo que digamos desde el texto podríamos decir tradicional en el dios de Abraham en el dios de la Torah es un dios que se revela indudablemente que captan el dios de la Merkabá no es el dios infinito lo que se capta es decir uno es el sentido por el cual el dios de la Merkabá se quiso revelar y que la gente haya comprendido el infinito no tengo mucho temor y estoy casi convencido de que en la primera parte de la Biblia se habla solo del dios de la Merkabá o la gente por lo menos entiende ese tipo de dios o que hay ese tipo de dios de la Merkabá ahora siempre la pregunta que yo me hago no es si el concepto del infinito entró por Grecia que pudo haber entrado por Grecia sino la pregunta es ¿qué me enseña la Merkabá? ¿qué nos está enseñando la Merkabá con el tema de las no imágenes? creo que una cosa es porque hay que tener mucho cuidado con esta respuesta si yo digo que el dios infinito proviene de Grecia es probable que sea válida la respuesta porque los griegos tenían esta idea del dios infinito y entró en Judea pero la pregunta también que hay que hacerse es el dios de la Merkabá del texto de la Torá sin influencia griega probablemente egipcia va a saber ya nos vamos más para atrás pero el dios de la Merkabá ¿qué objetivo tenía al revelarse pero al no mostrarse de forma de forma tan ¿no? entonces probablemente el objetivo era esa revelación del infinito que los griegos de alguna manera también intuyeron entonces yo creo que aunque el concepto hay entrada por Grecia probablemente creo que el sentido oculto del dios de la Merkabá era revelar esa energía infinita y por eso la clave por lo cual el dios de la Merkabá independientemente del concepto de infinito se haya elaborado en Grecia que el dios de la Merkabá quiera conectarnos con el infinito es el propio nombre de dios Yud-Hei-Bab-Hei porque si el nombre de dios Yud-Hei-Bab-Hei es un nombre que comprende las contracciones de los universos esto implica que el propio dios de la Merkabá nos estaba enviando ya una información del cosmos una información cosmogónica que probablemente por el nivel de conciencia histórica que teníamos en ese momento hace 3500 años no alcanzábamos a ver Bien, bien Mira aquí tengo a ver por aquí libros sé que tienes montones de libros me dijiste que estás trabajando ahora en uno que está por salir que tiene que ver con el mal con Satán ¿cómo es el título? Se llama Las estrategias del Satán y está al salir está en pocos días está al salir es producto de la última parte del confinamiento de los meses de mayo y junio que estuve confinado así que he tratado de aprovechar el confinamiento para tratar de establecer lo que dice el SOAR sobre el tema del mal lo que dice el libro de Job creo que ha salido por lo menos para mí el mal era un desafío tratar de realizar una comprensión porque lo primero que se dice el mal no se comprende dice la gente el mal es incomprensible hay que sufrirlo estoicamente nos resignamos no me quería resignar a irme de este mundo sin intentar comprender el mal no sé si logré con el trabajo llegar a buen término pero creo que creo que ha salido un trabajo un trabajo donde se comprende claramente lo positivo de ese mal ¿cuáles serían los tópicos principales que tocas en ese libro? dentro de lo que dijiste el SOAR pero ¿en qué te centras? básicamente trato de centrarme en la cuestión de las pérdidas materiales las enfermedades y la muerte básicamente me centro en los grandes dolores del ser humano y cómo el ser humano supera estos dolores o eventualmente se estanca y cómo salir de ese estancamiento doloroso es decir transformar el dolor en amor si se quiere y seguir adelante creo que este libro tiene mucha esperanza mucho del reino de Dios en el sentido de salir hacia adelante y bueno no tenemos la suerte no tenemos la fuerza que tuvo Yoshua que en 40 días derrotó a Satán quizás a nosotros nos lleva toda la vida yo todavía sigo luchando contra la fuerza del Satán pero creo que las estrategias del Satán como libro como obra constituye para mí una obra de la cual yo me siento feliz porque cumple con la función de comprender por qué motivo Dios puso el virus y cuál es el antivirus que nosotros tenemos para poder salir adelante muy bien muy muy interesante vamos a ver un momento también aquí tus páginas tenemos aquí a Mario se ve se ve en pantalla si se ve bien esta es la página de Mario es muy fácil es mariosaban.com no hay error posible y tenemos aquí también algunos de los libros te agradezco te agradezco Pablo esto parece marketing esto tengo miedo que la gente tengo miedo a soñar no tenemos ningún tipo de arreglo con Mario simplemente es para mostrar el trabajo que hace Mario tiene una escuela de cábala donde forma donde forma y bueno con muchos módulos y cursos no sé si querés comentar algo de cómo está estructurado ese proceso bueno mira primero que todo gracias por las fotos estas donde estoy tan delgado que me pones ahí gracias Pablo pero te comento que está estructurado la escuela de cábala en dos partes una parte que es el diplomado y otra la maestría en el diplomado se puede entrar con los primeros temas de la cábala son dos años de diplomado y luego dos años para ser maestro de cábala donde ya se requiere bueno una lectura una profundidad un análisis de la complejidad de la cábala porque tengo que poner la firma de que una persona es maestro de cábala y que se trate de cometer los menos errores posibles pero bueno somos todos imperfectos y los maestros de cábala también pero la idea de la escuela es esta dos años de diplomado dos años de maestría y que luego de cuatro años una persona tenga los suficientes conocimientos la suficiente lectura para poder a su vez brindar esta información yo creo que una de las cosas que los maestros y sobre todo los alumnos que se están iniciando y en esto coincido por mi propia experiencia personal es el grado de felicidad el grado de entusiasmo que genera una comprensión tan global de la realidad que es lo que nos falta y sobre todo poder trabajar con los temas modernos como ese vacío existencial como la soledad que mucha gente tiene porque todos son elementos que a pesar del dolor o a pesar del vacío que alguien puede sentir son elementos para la cábala muy potentes de crecimiento son obstáculos que en realidad no deben ser considerados como límites como decíamos antes así la escuela gracias a Dios está creciendo estamos dando lo mejor de nosotros pero ya te digo espero que la escuela con el tiempo tenga la suficiente cantidad de maestros para yo poder retirarme a las cuevas de Qumran ahí en el que no me venga a buscar nadie y yo ponerme a estudiar que es lo único que yo quiero hacer Mario aquí hay un un curso que viene pronto que es el 21 de febrero del 2020 curso de introducción a la cábala bueno los cursos de introducción están dentro del diplomado así que si la gente quiere entrar en el curso de introducción está entrando en el curso de diplomado bien y para ello pueden solicitar información aquí a cursos arroba mariosaban punto com muy bien también tenemos tenemos bueno los libros a disposición que se pueden encargar Mario tiene libros de todos los temas de todos los temas aún inclusive este último que va a salir y este de la mercabáquera de lo que estábamos hablando bueno por favor Pablo de todos los temas de odontología no hay todavía 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 de alimentación no hay a ver a ver Pablo cuidado de todos los temas estás estás agrandando mucho el panorama hay que hay que darte tiempo no hay libros de bueno bueno pero gracias a Dios tenemos un tiempo limitado en esta existencia material acá tenemos todos los libros que tiene Mario que hasta los usa para apoyarse cuando lee no no eso no eso me lo hizo el fotógrafo por favor el fotógrafo me dijo que pose así ya no sabía posar me hizo posar el fotógrafo una locura me da vergüenza ver esa foto bueno psicología y cábala y cábala aquí tenemos también otra página de Mario así se llama psicología y cábala y por último tenemos también el canal de YouTube donde bueno tiene entrevistas tiene difusión de nuevas actividades compañeros de trabajo y colegas con los que desarrolla en su escuela esta actividad así que bueno quería mostrar un poquito todo lo que podemos acceder a través de la web para encontrar la información acerca de todo lo que Mario va aportando que realmente es muy innovador y muy original su trabajo y a definir por el mismo es no académico sino producto de una investigación más de corazón y te veo un buen futuro de Rabino te digo a ti mira cómo estás te veo un buen futuro hoy 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 bueno Mario muchísimas gracias por haber estado aquí un placer por haber tenido esta charla tan agradable y bueno espero que lo mejor lo mejor para ti para tu escuela para tu familia gracias igualmente igualmente a tu esposa que sé que quedó en la montaña parada con la nieve que pueda volver dale un saludo muy grande y seguimos en contacto muchas gracias por la entrevista muchas gracias Mario hasta siempre Shalom hacemos la radio que te gusta Radio Unión 107.9 un saludo y un saludo y un saludo Gracias.